Y estamos ahora con Andrés Servín. Andrés Servín es analista internacional y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿qué tal? Muchísimas gracias a usted por estar acá. Bueno, y voy a pedirle que arranquemos por lo básico, que son los hechos. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó ayer en realidad en Venezuela? ¿Cuáles fueron los acontecimientos? Yo creo que deberíamos hacer una síntesis porque hay mucha información contradictoria, confusa. Yo estoy escuchando a distintas fuentes y la verdad que a veces no hay mucha precisión. Pero lo concreto es que entre gallos y medianoche, para decirlo de alguna manera, se reunió un sector de la Asamblea Nacional básicamente asociado con el chavismo y con ciertos sectores que se llaman en Venezuela los alta talanquera, es decir, los que se han pasado del chavismo desde la oposición. Y decidió, aparentemente no hubo elección siquiera, decidió designar a un nuevo presidente de la Asamblea una nueva directiva. En el interín, por una serie de razones, no podían entrar los diputados de la oposición, o no los dejaban, o se negaban a entrar porque si entraban constituían quórum. Entonces, en ese contexto vemos estas escenas que se están reproduciendo en este momento y toda esta situación de confusión, incertidumbre, caos, etcétera, que se produce y que evidencia además una clara disposición del régimen de Maduro de impedir que fuera reelecto Guaidó. Ahora, la gran pregunta era hasta qué punto la oposición tenía un plan B en el caso de que sucediese lo que estaba sucediendo y efectivamente sí lo tenía porque inmediatamente convocó a los diputados, tanto de la oposición como de ciertos sectores más oficialistas o que se iban a obtener, los convocó en el edificio del periódico nacional y con 100 diputados nominales presentes, Guaidó fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional y, consecuentemente, como presidente interino de Venezuela. Te hago una pregunta antes, porque nosotros estamos hablando ahora de una reunión de la Asamblea Nacional, pero en la elección de la Asamblea Nacional ya había habido una serie de problemas. Esta Asamblea Nacional que se reunió ayer, bueno, la primera y la segunda, ¿de dónde había salido? ¿Es la misma Asamblea Nacional que se había transformado en la Asamblea Nacional luego de ser Asamblea Constituyente? Bueno, la Asamblea Nacional actual no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente en primer lugar y en segundo lugar está constituida, valga la redundancia, por aquellos diputados que fueron electos en elecciones transparentes. Transparentes. Entonces, la composición de la Asamblea actual tenía un componente importante del oficialismo, del chavismo. Claro. Pero hubo un periodo donde ellos estuvieron fuera de la Asamblea, retornaron a partir de una serie de negociaciones y este es el sector que promueve esta elección nula, irrita, que se da en un primer momento. Te hago una pregunta. ¿Quién es Luis Parra? ¿No? ¿Y a qué hechos está asociado este personaje? Bueno, aparentemente, por la información que yo tengo, está asociado a una serie de hechos de corrupción. Ahí ha corrido bastante plata en el sentido de justamente que los llamados alta talanqueras se incorporaran al grupo de oposición. Lo que pasa es que no es solamente Parra, también está presente alguna gente que viene de los partidos tradicionales todavía de previos a Chávez. El segundo de la directiva es alguien que viene de COPEI, que es el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, es una composición extraña de mucha gente que ha sido en su momento acusada de estar vinculada a situaciones de defraudación y de sobornos, en fin, de situaciones irregulares desde el punto de vista financiero. Ahora, lo que pasa es que esta era una situación totalmente previsible. Tanto el escenario de que iba a haber un intento de sustituir la votación, así como debía haber sido planteada en plenaria en el hemiciclo, como también la situación de represión o bloqueo de la participación de los diputados de la oposición. Entonces, frente a eso, siempre uno hace la pregunta, bueno, existía un plan B, porque si no, era pecar de ingenuo pensar que el régimen de Maduro no iba a hacer absolutamente nada para impedir la reelección de Guaidó a la presidencia de la Asamblea y, consecuentemente, a la presidencia interina del país. ¿Por qué eligieron un periódico para reunirse, para hacer la Asamblea paralela? A ver, según el reglamento de la Asamblea, la Asamblea puede reunirse en cualquier lugar que considera adecuado, no necesariamente en el hemiciclo como tal. Primer punto. Segundo punto, el periódico nacional es un periódico de oposición. Es un periódico cuyo director, Miguel Enrique Otero, está fuera del país, hay una cantidad de periodistas proscritos y perseguidos, tiene una edición electrónica, por lo tanto, también es simbólico. Ahora, yo creo que desde el punto de vista formal, el hecho de haber realizado la Asamblea en el nacional y, eventualmente, con la participación de 100 diputados nominales, de los cuales parte eran gente que iban a abstenerse. Eso me parece muy importante. O sea, ¿parte de esos diputados son del oficialismo? Parte de los diputados son de una bancada que se mantenía relativamente independiente y que había anunciado que iba a abstenerse en el proceso de reelección de Guaidó. Y que, a raíz de estos hechos, lo que hicieron fue apoyar a Guaidó. Entonces, ni siquiera Guaidó tuvo que recurrir a un nuevo reglamento aprobado por el conjunto de la Asamblea Nacional, que era la posibilidad de votación vía Skype de todos los diputados que en este momento están exilados, en el caso de Venezuela. Claro. Recordemos que hay como 30 diputados exilados, hay uno asilado en una embajada, hay uno desaparecido, hay uno preso sin causa. Entonces, hay una represión permanente y, obviamente, una violación de los fueros de los parlamentarios. Y te voy a preguntar, ¿la situación de Juan Guaidó hoy funciona, entonces, como presidente de esta Asamblea que se realizó y al mismo tiempo como presidente interino? ¿O no sigue funcionando como presidente interino? No, sí, la reelección implicó que son las dos cosas. Lo que pasa es que toda esta situación, ahora dejando de lado, digamos, lo más anecdótico, es evidente que, en primer lugar, fortaleció a Guaidó en una situación en donde estaba bastante debilitado políticamente porque aglutinó a toda la oposición en torno a él. En segundo lugar, estas imágenes tienen un costo político importante para, justamente, el régimen de Maduro. Y, en tercer lugar, una cosa muy importante es que Guaidó, al asumir, renunció su pertenencia al Partido Voluntad Popular. Y esto implica que, de alguna manera, se está deslindando de su mentor, Leopoldo López, que es un factor un poco perturbador dentro de la coalición de oposición. La oposición ha tenido mucha fragmentación, muchas tensiones internas. Entonces, esto, toda la situación de ayer, hasta este momento, esto favorece a Guaidó más con el respaldo y la reacción internacional que se le ha dado. Recordemos que, en la Asamblea del Nacional, asistieron representantes del cuerpo diplomático y que hubo pronunciamientos de una cantidad de países a favor de esta elección y de la reelección de Guaidó. La gran pregunta, que de todas maneras queda en pie, es que tanto Guaidó como Parra, Parra, en este caso, ilegítimamente, han convocado para mañana para una reunión de la Asamblea Nacional. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y dónde se convocó a esa reunión de la Asamblea Nacional? Básicamente en el hemiciclo donde normalmente se reúne la Asamblea. ¿Y van a ir los dos sectores? Y van a ir los dos sectores. Y va a estar seguramente presente la Guardia Nacional. Y entonces no sabemos qué es lo que va a suceder mañana. ¿Quiénes van a poder entrar? ¿Quiénes van a poder entrar? Pero lo cierto es que, desde el punto de vista político, a nivel internacional y a nivel nacional, esta situación la ha fortalecido a Guaidó y, de alguna manera, ha afectado negativamente al régimen de Maduro en una coyuntura internacional, además, particularmente compleja, porque todo el mundo está mirando lo que está pasando en Medio Oriente y no lo que está pasando en Venezuela. Claro, totalmente. Bueno, vos estás planteando esto del fortalecimiento de Guaidó en este contexto y a mí me parece importante plantear lo siguiente. A lo largo de este tiempo se han sucedido diferentes líderes en la oposición venezolana, ¿no? Capriles, Leopoldo López, Machado, ahora Guaidó. ¿A qué se debe esta sucesión en la cual ningún líder termina de consolidarse del todo? Es decir, ¿se debe a la heterogeneidad de la oposición? O sea, ¿cómo podemos explicar esta sucesión en la cual, bueno, no logramos estabilizar un líder que sea el que finalmente tome... Bueno, yo creo que hay un cierto grado de estabilización a partir de los hechos de ayer, como estaba señalando antes, en el liderazgo de Guaidó. Pero lo cierto es que la oposición está altamente fragmentada. Hay que tener en cuenta que está compuesta por diversos partidos, hay sectores muy extremos en sus posiciones antichavistas, hay otros que están dispuestos a buscar una salida negociada, a pesar de que el régimen generalmente lo ha ido postergando y evitando que el diálogo avanzara en ese sentido. Pero es una oposición fragmentada y que necesita de un líder con la capacidad de aglutinar y de construir el consenso necesario para desarrollar una estrategia consecuente frente al régimen de Maduro. Lo que pasa es que no pueden ser meramente reactivas las acciones de la oposición. La oposición tiene que ser mucho más proactiva, cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Yo creo que todas las fantasías con respecto al apoyo militar de Estados Unidos tienen que diluirse, porque eso no existe, y menos en esta coyuntura en donde hay una crisis en Medio Oriente en Puerta. Entonces, yo creo que en este contexto sí es hora de, una vez superado estas circunstancias inmediatas, y mañana, insisto, seguramente vamos a... Es altamente probable que veamos que se repiten estas escenas de alguna manera, pero una vez que eso se supere y se reinstale efectivamente tanto la Asamblea Nacional como Guaidó como presidente interino, tiene que haber una estrategia mucho más proactiva en términos de poder negociar o enfrentarse con el régimen de Maduro. Obviamente, el enfrentamiento no es un enfrentamiento violento porque el uso de la fuerza está en manos de Maduro y no de Guaidó. ¿Vos crees que Guaidó es un catalizador de consensos, entonces, dentro de esa coalición heterogénea de la oposición? ¿O podría llegar a ser un catalizador de consensos en ese contexto? Podría llegar a serlo si capitaliza bien lo que ha sucedido en el día de ayer. Claro, sí es proactivo, ¿vos crees? Claro, porque ha perdido bastante apoyo dentro de la misma oposición en los últimos meses, más que nada por el desgaste de las marchas, que no llegaban finalmente a ningún tipo de conclusión, por el involucramiento mismo en el proceso que promovió Noruega, el proceso de negociación de Oslo, que finalmente también Maduro fue posponiendo y tratando de evitar que se concretaran en algún tipo de negociación en firme. En fin, todo esto ha generado un desgaste que a lo mejor ahora puede recuperar su capital político hasta cierto punto y encarar alguna estrategia más coherente y sólida para enfrentar a Maduro. ¿Qué dirías que sostiene hoy al régimen de Maduro? Yo diría que lo sostiene fundamentalmente el crimen organizado, bajo distintas formas. Bajo distintas formas. Hay distintos sectores que lucran con distintos negocios ilícitos, muchos de esos sectores están vinculados a las Fuerzas Armadas, hay un reparto de, bueno, a ti te toca esta parte del narcotráfico, a ti te toca el tema del oro, a ti te toca la negociación con estos o con los otros, pero lo cierto es que esto ha generado además un abismo cada vez mayor desde el punto de vista social en un momento en que el país vive una crisis humanitaria tremenda entre aquellos que están en el gobierno, que son parte de la elite político-militar que está en el gobierno y que está vinculada en su gran mayoría con negocios ilícitos de mucho orden y una amplia población que está postergada en sus necesidades básicas. Y si las Fuerzas Armadas forman parte de esta situación, ¿cómo se puede lograr para que las Fuerzas Armadas, porque uno de los puntos importantes que se suele sostener es que Maduro va a terminar cayendo en el momento en que las Fuerzas Armadas le quiten su apoyo. ¿Hay posibilidad de que algún sector de las Fuerzas Armadas le quite el apoyo a Maduro ahora? No lo hemos visto hasta ahora. Es decir, hasta ahora las Fuerzas Armadas se han mantenido monolíticamente a favor de Maduro. Todos los llamados y todos los intentos de fragmentar a las Fuerzas Armadas y lograr que parte de ellas, una parte significativa, apoye a la oposición, no se ha consumado. Y lo que ha sucedido son pequeños focos de rebelión, como recientemente en la Gran Sabana, donde hubo un ataque a un fuerte y robaron unas armas, pero finalmente algunos de los que participaron en ese hecho tuvieron que refugiarse en Brasil. Bueno, toda una disputa con Brasil porque de alguna manera esta gente se ha devuelto a Venezuela. En fin, pero son focos pequeños, no hay una posición de las Fuerzas Armadas como para decir que no sigue siendo el sostén principal. Y yo diría más que el sostén, parte de lo que es el régimen de Maduro, una parte fundamental. Claro, pero vos crees que en los sectores sociales, en los sectores sociales más populares o en algunas regiones, ya perdió todo el apoyo popular que en algún momento habrá tenido. Maduro como tal, Sí, yo creo que definitivamente. Lo que pasa es que nosotros vemos además una cara de Venezuela que se refleja fundamentalmente en Caracas, en donde sí Maduro se ha preocupado de que la energía eléctrica llegue, el agua llegue, pero eso no sucede en el interior. En el interior la gente está en una situación desesperada muchas veces porque ni hay electricidad, ni hay agua, ni hay alimentos, ni hay medicinas, y entonces a la gente no le queda otra cosa que irse del país. Y esa es la razón por la cual hay más de 4 millones de venezolanos fuera de Venezuela en este momento. Clarísimo, Andrés. Muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. Bueno, nos vamos a un corte con la repregunta y en breves volvemos.